Cederemos la palabra a algunos compañeros, representantes de diferentes regiones, para que nos compartan su experiencia y sus reflexiones. Tenemos a Betania de Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Betiana Vargas. Es un honor estar con Obrador. Ahora entendí. Entendí el vibrar y esa fortaleza que tiene la síntesis de un proceso histórico que le llevó mucho tiempo a México y que nos pone muy alegres y también esperanzados para que eso que está viviendo el pueblo mexicano también lo podamos vivir desde Latinoamérica. Como les decía, soy de Argentina. Me encuentro casualmente viviendo en México haciendo una beca doctoral y estoy trabajando el tema de inteligencia artificial en educación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta jornada que va a ser sumamente productiva seguramente. La tarea de comunicar, en mi caso, me ha tomado por sorpresa porque vengo de una formación como educadora y activista social, militante. Entonces, es aprender en este camino y aprender, como decían quienes me antecedieron y le agradezco profundamente la oportunidad. Es una tarea fundamental tener la voz del pueblo y poder mostrar la realidad, que es esa realidad que generalmente se oculta para poder conducir procesos y para poder dominar desde algún tipo de interés. Y en ese marco, antes de avanzar en la cuestión, creo que hay que señalar, como decían acá el señor presidente, estamos viviendo un momento de crisis estructural profunda. Y en esa crisis, empiezan a emerger estos monstruos, como les decimos desde Argentina. Y en esa crisis estamos atravesando una guerra multidimensional, también muy profunda, de mucho asedio, de mucho ataque a los procesos populares, a los procesos que se han decidido a transformar las realidades y transformarlas desde ese sentido, desde ese sentido popular. Y en ese marco, el mundo digital también se presenta como un mundo, como lo decían, el mundo de las redes sociales, benditas y malditas redes sociales, ¿verdad? Porque en la medida en que se amplían las posibilidades para que podamos tener mayor comunicación, también nos encierran en la trampa de producir, de trabajar, de destinar nuestro tiempo de ocio a un tiempo productivo para el capital. Y eso es realmente un desafío para nuestro tiempo y un desafío para las juventudes, pensar cómo vamos a hacer para construir una transformación con el nivel de alcance que hoy están teniendo y de opresión. Porque, bueno, desde Argentina también lo que observamos es el tedio que genera muchas veces ese mundo digital. Es un... pareciera que no hay ni pasado ni futuro, ¿no? O sea, pareciera que estamos atravesando ese presente perpetuo, como le dice García Linera, ¿no? Y que de alguna manera termina siendo sofocante, termina siendo un tiempo que pareciera no tener justamente las posibilidades de un tiempo histórico, de un tiempo social. Y ahí está el desafío, cómo construimos ese tiempo social, cómo empezamos a construir desde la tarea que nos toca, obviamente, esas posibilidades, pero ampliando ese margen de posibilidades. De alguna manera, el mismo régimen intenta que no veamos... creo que eso pasaba, ¿verdad? Cuando pasó el fraude en el 2006. Qué difícil volver a levantarse al otro día y decir, hay que seguir. Y ese tiempo de posibilidad es un tiempo que lo va ampliando la lucha, ¿no? Y lo va ampliando una lucha permanente por conseguir ese proceso de transformación. Y creo que esa es la principal batalla que tenemos en este momento, donde los algoritmos, donde la inteligencia artificial, donde las redes sociales parecieran que tienen la verdad, que tienen el tiempo, que lo regulan, y esta batalla por el tiempo es una batalla primordial para que vuelva de vuelta al centro el tiempo de vida, el tiempo de lo común, y no el tiempo del consumo, el tiempo de la productividad, o como les decía, ese tiempo de tedio, de que pareciera que es una realidad sin posibilidades de ser transformada. Y en ese marco es muy difícil para mí hablar de esto porque vengo de Argentina y estamos pasando una situación muy difícil en mi país. Mi pueblo está hoy atravesando más del 50% de los argentinos y de las argentinas hoy están bajo la línea de pobreza. Para un país que ha sido uno de los territorios, digamos, que se dispuso en algún momento a transformar, que se dispuso a combatir los grandes poderes, que también construyó con la ciencia y la tecnología una utopía del futuro que era posible, y que hoy estemos en ese lugar realmente es muy difícil, digamos, para todos los militantes, las militantes que construimos en la cotidianidad, ya que es... pareciera que no se pasa ese tiempo, ¿no? Entonces, las redes sociales en nuestro país tuvieron un rol fundamental, no solamente para el reordenamiento de la derecha, sino sobre todo para crear un candidato que hoy pudo y es nuestro presidente, que es Javier Milei, una persona que no venía de partido político, una persona que construyó esa candidatura a lo largo de tres, cuatro años, con muchísimo vigor, con ayuda de las redes sociales, con ayuda de los medios de comunicación, pero sobre todo con ese trabajo, digamos, del territorio digital, de observar al territorio digital como un territorio de disputa y que muchas veces desde los movimientos nacionales y populares es muy difícil, porque como es un territorio que no controlamos, es muy difícil observarlo en ese marco, de observarlo en términos de poder ir a construir poder. Obviamente uno sabe que el poder, como lo decimos, se realiza en las calles, las calles siguen siendo el lugar de encuentro y el lugar de encauce de ese poder popular, pero sí las redes sociales hoy están teniendo un lugar trascendental en la vida cotidiana, sobre todo a partir de la pandemia, y la pandemia se convirtió en ese factor acelerador, ¿no?, de ese momento que hoy nos trajo y nos ha dejado. Ahora, a probar suerte, a ver cómo nos encontramos en este nuevo momento. Entonces, en ese marco, rescatar la experiencia mexicana, porque creo que han logrado observar cómo ese diálogo entre la calle y las redes sociales y la labor, digamos, de la comunicación permanente, del diálogo permanente con el pueblo a través de las mañaneras, a mí me sorprende y realmente es una admiración profunda al señor presidente con esa disciplina. Porque muchos de acá nos levantamos temprano y dijimos, pucha, un día y ya nos costó. Imaginémonos lo que es sostener esa comunicación con el pueblo a lo largo de todo un ciclo. Entonces, creo que es una tarea fundamental que la experiencia mexicana nos deja a todos los pueblos de Latinoamérica para no perder ese canal de comunicación permanente, que es un canal, como lo decía Jesús, es un canal pedagógico permanente de batalla de sentidos, porque el mundo digital y el mundo de los medios sociales permanentemente están batallando. O sea, en cada casa hay un televisor y en cada casa, por lo menos, la mitad de los integrantes de una familia tienen un celular en la mano. Ese es el nivel de batalla, digamos, en el que nos encontramos hoy para poder comunicar la realidad como es. Y ya para ir entonces cerrando, solo quedarme con esta cuestión de remarcar la importancia de estos espacios, de poder debatir, digamos, qué estrategias, primero que nada un balance, ¿no?, de cómo nos encontramos para poder entender la situación que estamos atravesando y poder realizar estrategias contundentes y de integración regional en el marco de la comunicación independiente, del activismo digital, que es un poco el marco, digamos, desde donde yo trabajo, digamos, y todo lo que tiene que ver con poder entender que son esos espacios los que nos ayudan a dar esa disputa. Y creo que aquí es fundamental mencionar a Venezuela y a Palestina, que hoy están siendo dos territorios asediados por el imperio, asediados por estrategias que van mucho más allá de sus territorialidades y que necesitamos seguir comunicando la verdad de lo que sucede en esos pueblos para que esos pueblos puedan autodeterminarse, que es lo único que se pide. Y Perú también, exactamente. Todos los pueblos que hoy estamos dando nuestras luchas, dando nuestras batallas, la comunicación independiente, todo lo que tiene que ver con la batalla por brindar la información necesaria es fundamental en este marco. Y para cerrarme quedaba con estas palabras que decía el señor presidente acerca de que no se puede comprender una revolución sin periodistas revolucionarios. Entonces, es un legado histórico continuar lo que ya periodistas, bueno, en mi caso, Walsh, desde Argentina, seguramente todo el mundo lo debe conocer, hicieron para comunicar, para darle sentido a lo que sucedían, a los acontecimientos que sucedían en las territorialidades. Entonces, hoy tenemos ese legado de continuar siendo los comunicadores, las comunicadoras, los activistas, los activistas, los educadores para la transformación. Educadores, periodistas, comunicadores revolucionarios de este momento. Así que con eso cierro y le agradezco infinitamente este espacio. Gracias.